Música Siempre en su casa presente está El bodeguero y el cha-cha-cha Vente a la esquina y lo verás Y al viento siempre te servirá Anda enseguida Vente a la esquina y con la plata Lo encontrarás del otro lado Demostrador, complaciente y servidor Moreno, ¿qué sucede? Porque tan contento estás Yo creo que es consecuencia De lo que no va a estar El bodeguero Bailando va En la bodega se baila así Vente a la esquina y con la esquina y con la esquina Y con el bonito De la esquina y con la esquina No hay chocolate Paga lo que debes No hay chocolate Paga lo que debes No hay chocolate El bodeguero Bailando va En la bodega Se baila así Entre frijones Papayajis El nuevo ritmo De el cha-cha-cha Toma chocolate Paga lo que debes 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 Toma chocolate Paga lo que eres Toma chocolate Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Muchas gracias Gracias